Muy buenas noches amigos de Vecino Político y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, en medio de toda la polémica que se ha desatado después de que Carlos Loret de Mola sacara un reportaje en donde supuestamente el hijo del presidente estaría haciendo negocios turbios con una empresa petrolera y que actualmente tiene contratos con Pemex, Pues en ese mismo reportaje, si ustedes recuerdan, él había mencionado que le habían prestado una casa supuestamente por el pago a alguno de los favores que pudo haber obtenido esta empresa, así como contratos por medio de la misma petrolera mexicana. Bueno, sabemos acerca de todo esto, el presidente el día de hoy mencionó que si había algo que investigar, pues que sea ahora sí que desmenuzado y que se aclarara esa misma situación. Pero lo importante o lo interesante que sucedió el día de hoy fue que en la Cámara de Diputados, pues tomaron como verdadero el reportaje de Lord Montajes e incluso se subieron a la tribuna, acompañados de muchos legisladores panistas y pues pidieron que se iniciara una comitiva o una comisión especial para investigar si el hijo del presidente había incurrido en algún delito. Y pues lo que sí les puedo decir es que estuvieron buenos los catorrazos ahí en la Cámara de Diputados y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, diputadas y diputados, y principalmente a las y los mexicanos. Para el pueblo, un par de zapatos. Para el hijo del presidente, una mansión de 20 millones de pesos, de 20 millones de pesos en un exclusivo y lujoso fraccionamiento Houston. De ese tamaño es la hipocresía de este gobierno, de este tamaño es el engaño por el cual la gente votó. La esperanza que nunca, que no ha llegado. ¿Se acuerdan del dicho del presidente? ¿Ustedes creen que con los supuestos 200 pesos en su cartera podría vivir en semejante palacio? No, la verdad es que no. Quiero decirles, es que el hijo del presidente, al mismo tiempo que él se mudaba a esa mansión que pueden ver aquí, la empresa dueña de esa mansión obtenía un contrato de 80 millones de dólares en Tabasco. De ese tamaño es el cinismo. La realidad es que es el sello de este gobierno, es la hipocresía. Porque mientras hablan de combate a la corrupción, el hijo del presidente goza de una buena vida que le dan las petroleras con las que trabaja el gobierno de su padre, el presidente. Ese gobierno, por un lado, hablan de empresas extranjeras que están saqueando a los mexicanos con un discurso de falso nacionalismo, mientras que por otro lado, dan contratos millonarios a las empresas relacionadas con sus propios familiares. La espalda se la dan al pueblo de México. Y eso no es otra cosa más que simulación e hipocresía. Hipocresía es decir que se elimina como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Pero ahí está el patrimonio inmobiliario de Manuette Barlet, a la vista de todos comprobado y no se ha hecho nada. Y ahí está la camioneta de un millón y medio de pesos del hijo del presidente José Ramón. Y ahí está esa simulación del par de zapatos. Diputadas y diputadas, presento este punto de acuerdo, invitándolos a hacer valer lo que tanto pregonan. O para confirmar lo que muchos ya sabemos, que el gobierno de Morena es una farsa. Diputadas y diputados, los dichos se los lleva el viento. Los hechos hay que investigarlos. De eso se trata este punto de acuerdo. Las y los mexicanos nos merecemos una investigación a fondo sobre los posibles delitos en los que incurre el hijo del presidente de todos los mexicanos. No hay más o se investiga, venga de quien venga y caiga quien caiga. O sean ustedes cómplices de la corrupción de la familia del presidente una vez más. Porque como dirían, ya saben quién, en una de sus muchas frases, el buen juez por casa empieza. Sé que van a votar en contra y por eso le dan la espalda a los mexicanos. Pido a las y los ciudadanos que estén atentos para que vean que no somos iguales. Entonces, ellos en el partido del gobierno van a votar en contra de que se investigue lo que claramente es un hecho de corrupción y de conflicto de intereses. ¡Bravo! Este gobierno no solo le falló a millones de mexicanas y mexicanos con su falta de resultados. La verdad es que ellos y nosotros no somos iguales. Porque este gobierno prefiere adjudicar directo y no licitar, callar y no dialogar y hoy ocultar y no investigar. Y aunque el punto de acuerdo no es todo aquello que han hecho mal, sí es un llamado firme a que se investigue el conflicto de intereses y los corruptos enfrenten a la justicia. Esta mansión la recordaremos siempre. Nosotros la recordaremos como el ícono de su fallida lucha contra la corrupción. Y a ustedes del golpe final de su rendición moral. Hoy legisladores de Morena se rendirán ante la simulación o ustedes le dirán no a la mansión del bienestar de Ramón López Velarde. Digan no, Beltrán. Ustedes y a su familia. Les pido que tomen conciencia. No a... Corruptos, 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 corruptos. Presidenta, este punto fue inscrito como urgente y de obvia resolución. Por favor, presidenta. Somento la proposición. Ya nos seguí. Esperen, esperen. Silencio a la sala. Silencio a la sala. Esta presidencia ha decidido hacer la proposición de urgente y obvia resolución. Pido a Patricia Terrazas Vaca del Partido Acción Nacional. Con su venia, presidenta. En el 2020 fue publicada la reforma al artículo cuarto constitucional donde obligó al Estado a garantizar la entrega del apoyo económico a las personas que más lo necesitan. Se ha criticado que son programas político-electorales porque no abonan al crecimiento económico y no ayudan a salir de la pobreza. Pero una preocupación más es el uso de las tarjetas de bienestar que emplean para la entrega de apoyos. Las tarjetas son utilizadas por los beneficiarios y estas donde se deposita, se entregan muy fácilmente y muy ocasionalmente se pide la credencial de elector. El periodista Carlos Loret publicó un artículo denominado Los Narcos del Bienestar. Hizo público el desorden que opera en los programas sociales, lo que ha abierto una opción para lavar dinero mediante las denominadas tarjetas del bienestar. Hay 10 millones de tarjetas en circulación, lo que impide a las autoridades bancarias, fiscales y de antilavado la fiscalización de los recursos. Estas tarjetas no son personales, están agrupadas en la Tesorería de la Federación. El dinero que ahí se deposita no entra bajo la supervisión estricta de los mecanismos antilavado y antievasión. Por eso los recursos se vuelven fácilmente... Concluya, diputada. Por favor, concluya. ...irrasteables. Concluyo. Es preocupante por lo que conmino a esta soberanía, a la Secretaría... Concluya, diputada. ...a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y al SAT. Es cuanto, presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Andrea Chávez Treviño, de Morena, hasta por un minuto. Sonido a la curul de la diputada Andrea Chávez Treviño, por favor, equipo técnico. ¡Sonido! No se vayan, por favor, que aquí hay algo muy importante que decirle. Adelante, diputada, no hay diálogos. Gracias, presidenta. Decirles que no me parece extraño que los panistas vengan a difundir información falsa, porque nos quieren distraer del hecho de que ayer cumplimos 12 años de una de las peores tragedias de la historia mexicana. Me refiero a la masacre de Villas de Salvarcar, donde 15 jóvenes estudiantes fueron cobardemente asesinados. Y el expresidente Felipe Calderón, desde su comodidad en Japón, dijo que los habían matado por andar en quién sabe qué cosa. Orden en la sala, compañeros, compañeros diputados, a favor de atender a la oradora. Adelante, compañera oradora. Por suerte, en el mes de enero, precisamente el día 9, se giraron siete órdenes de aprehensión, de las cuales ya han sido efectuadas cuatro de ellas. Una contra Genaro García Luna, narcotraficante. Otra contra Luis Cárdenas Palomino, torturador. Otra contra Facundo Rosas Rosas, narcotraficante. Otra contra el Chapo Guzmán, narcotraficante. Y espero que las tres que quedan vayan contra Eduardo Medina Mora, contra Arturo Chávez Chávez y contra el espurio, pequeñito, arrogante, autoritario y belicista, Felipe Calderón. Bueno, pues la verdad es que estuvieron buenos los catorrazos ahí en la Cámara de Diputados. Me gustó sobre todo el final donde la diputada Andrea Chávez, pues menciona que sea, que una de estas órdenes de aprehensión que se han girado en torno al caso de Rápido y Furioso, pues terminara siempre llevando al expresidente Felipe Calderón a la cárcel. Y volviendo al caso de El Hijo del Presidente, pues déjenme comentarles que, pues, vemos que los pañaguados se, podemos decir, se impresionan por esta supuesta casa. Pero miren, aquí tenemos la propiedad de Felipe Calderón, que no se compara nada a lo que en este caso presentó el reportaje de Letrinos. Vemos la casa también de César Duarte, un pequeño ranchito que tenía ahí en Chihuahua. Vemos también el rancho de Vicente Fox, que ahora, pues, luce todavía hasta mejor, porque tiene hasta un museo. Y, sin lugar a dudas, también una de las grandes propiedades de Luis Videgaray. ¿No? Entonces, pues, yo lo que digo, ahora les sorprende el hecho de que tenga una residencia aproximadamente de costo 20 millones de pesos, pero yo todas estas propiedades, pues, les puedo asegurar que no valen esos 20 millones de pesos. Valen muchísimo más. Lo único que también hay que resaltar es que Caroline Adams, que es la esposa del hijo del presidente, pues, ha estado figurando dentro del mundo petrolero. Vemos que comparte o ha compartido fotos con los expresidentes de los Estados Unidos y también ha hecho mención a los diferentes puestos que ha ocupado, pues, en las diferentes empresas de energía. Y, pues, ya por último, lo único que falta es que Loret de Mola, pues, saque su último reportaje la nueva casa o la nueva mansión del presidente de la República, en donde, obviamente, se trata de un meme y, en el fondo, pues, vemos al Taj Mahal, ¿no? Pues, amigos, esta es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Suscríbanse al canal y nos vemos en uno siguiente. Bye, bye. Gracias.